¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, días, noches. Según sea el caso, el momento, la hora y el lugar. Si usted lo esté viendo, nos encontramos aquí en Casanares, Lopal, en Pollos, La Cuareta. ¡Sigan dos! Innova Estética. Innova Estética. ¿Has pensado seriamente en un cambio de imagen? Cortes militares, bases, rayos, tintes, luces, einados. Innova Estética. Te esperamos en Avenida Pino Suárez, número dos mil ciento treinta y cuatro, Colonia Juárez, teléfono dos setenta sesenta y uno treinta y cuatro. No arriesgues tu patrimonio, contamos con estacionamiento propio, horarios, lunes a sábado de ocho de la mañana a ocho de la noche, y domingos de ocho de la mañana a cuatro de la tarde. Innova Estética. Innova Estética. Debemos brindar estabilidad al mundo con una voz común. No podemos correr la vista de lo que sucede en otros territorios y dejar a su suerte a naciones hermanas. Por ello, Paraguay es un país solidario que mantiene coherencia con sus principios. Hemos apoyado siempre al hermano pueblo venezolano y a su lucha por la democracia. Por eso, Paraguay estará liderando en el Consejo de Derechos Humanos, junto con otros países, una resolución que permitirá seguir investigando a profundidad la violación de los derechos humanos en Venezuela. Paraguay estará liderando en el Consejo de Derechos Humanos, junto con otros países, y domingos de los derechos humanos en Venezuela. Francia y Colombia, Juan Carlos. Bienvenidos a Cartagena, amigos, a ver si están al lado. Bucaramanga. 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 Bienvenidos a Cartagena. Bienvenidos a Cartagena, también Are you here now? De Cali, un gran paso para Cali. Cali, Cali. Cali, 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 Cali. bienvenidos a cartagena a ver México 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 bienvenidos a cartagena a ver lo que esta al lado Ecuador 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 bienvenidos a cartagena a ver lo que sigue México 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 a ver lo que esta al lado a ver de México un gran abrazo nuevamente para México 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 bienvenidos a cartagena a ver lo que sigue Costa Rica Costa Rica Costa Rica Costa Rica Costa Rica Pura Vida Pura Vida bienvenidos a cartagena a ver lo que sigue ahora si Bogotá 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 que nos diga Medellín 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 toda la banca toda la banca de Medellín eso a ver lo que sigue Medellín 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 México 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 bienvenido a cartagena a ver lo que sigue me pico que tiene el celular ahí al fondo a ver de dónde México 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 bienvenido a cartagena lo que esta al lado México ¿De dónde? México 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 nuevamente volvieron a ganar México